Yo quisiera significar que estamos en esta discusión que podría haber acabado hace ya mucho tiempo si se hubiera, digamos, conducido el criterio de la mesa como se ha hecho en muchas otras ocasiones, nada menos el día de ayer. Pero que es lo que es claro, que es parte de la molestia que yo espero que usted entienda, que el criterio de ayer fue uno y el criterio de hoy... Sí, déjeme expresarlo. Ayer se dio un plazo muy largo para que se pudiera completar. De la oposición se pedía que se acabara porque lo había terminado. Hoy apenas terminó, segundos después se registró la votación sin hacerlo como comúnmente ocurre, que se pide a la secretaría que cheque si no hay nadie más que... Y usualmente la secretaría, algún senador o senadora que falte votar siempre lo expresan. En esta ocasión no fue así. Y eso es lo que deja de lado a algunos. Más allá de la intención que tuvieran legítima de no votar hasta el momento que lo consideran conveniente porque estratégicamente así conviene. Como propuesta yo diría o nos cedimos a lo que dice el reglamento de los tres minutos y ahí que acabe a rajatabla o lo vamos a hacer tan laxo como el momento lo quiera porque evidentemente, y esto no se puede negar, ayer se amplió el plazo porque convenía a la mayoría y hoy se redujo el plazo porque no lo necesitaba ya la mayoría, no lo ocupaba. Sin embargo, el criterio fue diferente y eso hay que aceptarlo. Yo la respeto mucho, pero me parece que en esta parte sí hay que tener realmente la misma consistencia en uno y otro caso. Si se requiere cumplir con el reglamento y estalzado que haya reloj, que eso sea, pero que sea el criterio genérico y que no tengamos estas laxitudes porque no es la primera vez que pasa, ni siquiera su presidencia ha pasado en anteriores en donde de repente, bueno, se permite el paso del tiempo para que algunos lleguen pero en otros casos, bueno, se usa de otra manera. Y luego tenemos este asunto que me parece a mí que lo que hay que buscar es que el respeto de las minorías mal hacen, perdón que lo diga así, mal hacen aquellos que ufanándose una mayoría que dicen que les dio el pueblo, bueno, efectivamente la votación del 18 fue así pero les aseguro que nunca más va a ser así porque no tienen cómo soportarlo con la población para que la población vuelva a darles esas mayorías. Porque no hay resultados, pero más allá de eso, faltan más de dos años de esta legislatura y con estos amagues, pues yo no sé cómo van a construir una sola reforma constitucional en este pleno, porque ahí sí no les alcanza, tenganlo muy claro y no habrá ni nombramientos ni aprobaciones de reformas a la constitución sin la oposición. Y lo tienen que entender y tienen que transitar con ello. Cuando estuvieron muchos de ellos en la oposición, así lo exigían, con todo derecho y legítimamente. Ahora lo menos que tienen que hacer es demostrar respeto porque faltan muchas sesiones en las que tenemos que estar aquí. Eso es lo que quería yo mencionar, que tienen que entender que no es un asunto gracioso, no está la oposición aquí para molestarles, está la oposición porque representa una gran parte de la población. ¿Les guste o no les guste?